¿Por qué te has puesto de selva? Ay, campanera, ¿por qué serás? Mira que tú el que no sabe, tú eres la llave de la verdad Dice que no eres buena y a las dos peras te quisiera comparar Dile que para esa angoría que va rodando, pregonando lo que quiera Ay, campanera, que por saber de tu historia Le están buscando cómo y cuándo desde siempre Ay, campanera, aunque la gente no crea No eres lo mejor de la mujer ¿Por qué te has puesto de selva? No eres lo mejor de la mujer Tira valiente, cierra hasta la frente y echa a cantar Dice que si un perseguido, quien la escondió la vienen a ver Cuenta que amante espera, la campanera con la ronda de la cruz Lleva corona de gloria, coge el revuelo del desvelo por amores Cuando el rodare de la noria, tampoco el velo toca el cielo de color Ay, campanera, desde el amante espera Con la bendición de los altares, como un buen adiós Sufriré y gulera